¿Qué es la ciudad de Sevilla? Tras unos tres o cuatro años intentando hacer cosas en el ámbito empresarial, montar una empresa propia, alguna idea de negocio y demás, aquí en la ciudad de Sevilla he comprobado y he visto, he sufrido en mis carnes que esta ciudad no me da lo que necesito, no me ofrece oportunidades, creo que carece de oportunidades, carece de actitud y por consiguiente a veces de aptitud, desgraciadamente, y he decidido irme a Ángsterdam a probar suelta allí. He intentado poner en marcha varios proyectos, al principio creo poco presa o víctima de la falta de experiencia, empecé con una startup típica red social, típica aplicación Android que todos queremos hacer en los inicios, y bueno, cuando ves que eso es más difícil que cómo te lo pintan, que cómo te imaginas y que luego hace falta una masa de usuarios, que hace falta que eso llegue a instalarse en muchos móviles del mundo, no solo de tu país o de tu ciudad, pues bueno, vas poniendo los pies en el suelo. Ya os digo, me he metido en varios proyectos simplemente porque lo que me gusta es sentirme profesional, me da igual de lo que sea el negocio o la idea de negocio, si me parece una idea honesta, viable e interesante, por lo menos que contribuya también, además del bolsillo, de al bolsillo a mi desarrollo profesional. He decidido marcharme a Ángsterdam por un motivo principal, tengo amigos allí, eso es un motivo de mucho peso, pero bueno, sí es cierto que conocí a varias ciudades de Holanda, entre ellas Ángsterdam, y me parece un lugar donde de verdad se puede valorar el trabajo de una persona, y se puede llegar lejos si vas a trabajar. Entonces, eso aquí desgraciadamente no sucede. Aquí priman otras cosas, que bueno, tampoco nos vamos a poner sencillamente destructivos con la ciudad, vamos a quererla un poquito, pero lo que he dicho, aquí no priman las actitudes que priman en Ángsterdam, o en Holanda en general. Entonces, bueno, yo creo que tengo esas actitudes, y pruebo suerte, así pues en menos de unos 15 días así, me marcho y desgraciadamente dejo esta ciudad y a mi familia atrás, y a mis amigos, y bueno, creo que va a ser una etapa, voy con fuerza, una fuerza que he perdido aquí, una actitud que he perdido aquí, que no tengo, y como he dicho, voy con fuerza y con ganas, con muchas ganas. Primero, perfeccionar el inglés, que siempre hay que perfeccionarlo, no se puede llevar un inglés de aquí, y luego, pues, tocaré las empresas de ingeniería, que son las que me pueden dar el trabajo que quiero, porque soy ingeniero informático. Y nada más, veremos a ver cuánto dura esta nueva etapa, porque seguro que saldrá bien.